No, aquí no es de mi abuela. Y hablando del rey de Roma y las chicas que apenas les escuché la voz. No, en serio, escuché la voz. ¿De qué? Ah, no, pues se entiende parecida la voz a Toña. No, no. No es Toña. Subiendo el cerrito de Colipa. Este viajecito son mínimo de 5 minutos. No, yo no los conozco. Y muchos les da flojera subir esto, porque dicen que está muy empinado. ¿En serio estabas siempre atrás? No, costaba más trabajo subir. Era pura lenta. Sí, pero eso costaba más trabajo subir. Sí, pero yo lo subí cuando era pura lenta. Mira, desde aquí se va viendo. ¿Qué fue un depósito de agua? No. No sé yo. Tantas escalas, ¿crees? Aquí había un parquecito. Llevamos un minuto 30 subiendo esto. Si hubiera calor, esto sería difícil de subir. Esto va directo para ir. Si quieres hacer una parada. Está muy alto. He hecho. Sigamos. Ya vamos llegando. Ya falta poco. Ya falta poco. Por eso dije, este viajecito son como de 5 minutitos. Mira, desde aquí les va la casa de mi abuela. Mira, desde aquí les va la casa de mi abuela. ¿La viste? Mira, ya le quitaron la lavadora. Subimos. Seguimos subiendo. Al mirando el hermoso pueblito de Colipo, Veracruz. Tomando grandes paisajes alrededor de... Y mi mamá ya se casó. ¿Y mi mamá ya se casó? Porque se ve la madre. Y allá, por lo que ven, esta es la catedral de aquí. La iglesia. ¡Ah, no, no, la iglesia! Yo la veo como catedral. Esta chiquita. Es algo grande. Pero desde aquí se ve grande. Pues aquí sí está haciendo frío, ¿eh? Pero ya no está en esta tonelada de niembro. De hecho. ¿Ya le viste? Sí. Con el lado de niembro de arriba. Y la azotea. Sigamos con el recorrido. ¿Cuánto yo me voy a hacer famosa con mis videos en YouTube? Quiero ganar dinero. Esa es Colipa. Dando el recorrido. Chica viajera de Coatzacoalcos. A Colipo, Veracruz. Día. 26. 26 de noviembre del 2003. Ahora. No tengo la menor mini mida. Sé que eran como las. 4 o 5. Algo así. Y mi cámara es completamente chiquitita. Seguimos tu viendo el cerrito. ¿Cómo se dan cuenta? Y yo más se sigue cansando. Ay, ya, me falta poco. Ay, me sube esa Mariana. El que no está acostumbrada a subir a esa altura, ¿verdad? Ya te llevaron al ojito, ¿no? Ya te llevaron al ojito, ¿no? Bueno.